José Félix Aquino de los Cocos de Jascados. Yo vine por acá porque quiero, yo he agotado todos los recursos necesarios para, tengo un hijo mío que está muy dedicado a salud, hay que hacer ese estudio que cuenta más de mi dólar. Entonces yo soy una gente pobre y no tengo de qué echar mano y he agotado todos los recursos necesarios para ver si encuentro una mano amiga. La persona que está disponible, cualquier cosa, si tiene necesidad de ayudarme, puede llamarme al 849-205-2735, que Dios, primero yo y después yo se los voy a agradecer. ¿Qué problema tiene su hijo? Él va al baño y se ven sangre así, entonces la primera vez lo hubo que buscar, 75 mil pesos, se los sacaron de la colombina y 6 pines de sangre a 6 mil, que es uno cuarto. Pues yo con el mismo problema otra vez y la doctora de la Unión Médica le indicó este estudio. El seguro no se lo cubre porque es muy costoso. O sea, una gente pobre que los que ganan son 8 mil pesos en un ayuntamiento. Tengo que usar estos recursos obligatoriamente, pues imagínese. ¿Su nombre? José Félix Aquino. ¿Y teléfono? 849-205-2735. ¿Su dirección? Setor Brisa de Jacagua, Bosco. Ok. ¿El muchacho se encuentra ahorita recluido? No, él está en la casa, lo están tratando en la casa, pero que los tratamientos que le pusieron son muy costosos. Ok. ¿Usted solicita ayuda entonces? Si es posible que esté impuesto a ayudar, Dios se lo voy a agradecer primero porque hay que poner a bien todo y después de la familia en general. Gracias.